La NASA lanzó con éxito este domingo la sonda espacial Parker desde Cabo Cañaveral en Florida. Esta nave se va a acercar más al Sol que cualquier otro artefacto que haya sido enviado antes. Está protegida con un escudo térmico para aguantar el calor extremo. Su misión durará 7 años. El proyecto costó 1.500 millones de dólares y se espera que los hallazgos permitan a los científicos pronosticar los cambios en el entorno espacial de la Tierra.